Hemos apoyado con la Corporación de Gestores Culturales de Tundama y hemos estado trabajando con la cultura a través del Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Cultura y en este momento la corporación está dedicándole a los niños de la primera infancia en donde estamos buscando talentos en artes plásticas con la técnica de la pintura llevamos cuatro años trabajando con ellos y realmente la primera infancia también nos preocupa nuestro informe por turno de alerta OITRCN aquí felicitándole a esas mujeres que en todo esto trabajan desinteresadamente porque la cultura de Tundama siempre esté arriba y pueden demostrar el trabajo que ellas están haciendo